Un piso de estudiantes universitarios, vino, vino blanco, tinto, un brindis y ella, jerezana, sumiller, como maestra de ceremonias. Es Miss Catas y esta es su idea de negocio. Tengo formación en vino, no puedo hacer ahora mismo una gran inversión, con lo cual voy a hacer catas a medida a domicilio. Catas a domicilio para empresas y particulares, como ellos, con el fin de desvelar los secretos del vino. Lo vamos a mover por toda la boca, lo mantenemos un poquito para que atempere. Miss Catas era contable, dejo su trabajo para dedicarse a su pasión. Cuando trabajas o haces algo y dedicas tu vida y tu tiempo a algo que no te gusta y no eres feliz, aunque tengas dinero, no vale, no es suficiente. Y aquí está. ¿Qué son crianza? ¿Cuánto tiempo está en barrica un reserva? ¿Captan ese retrobusto a regaliz? Catas divertidas en ambiente relajado para aprender. Lo que más me ha llamado la atención es todas las propiedades que puede tener el vino. Muchísimas más de las que a lo mejor yo me podría esperar. La suficiente parte técnica, pero con la diversión que la gente busca también. El aroma ese que tiene a regaliz, eso tampoco lo sabía yo del tinto. Con base en Jerez ha celebrado catas como esta en Sevilla, Huelva, Málaga, Cádiz y piensa ampliar horizontes. Por cierto, ¿el mejor vino? El que se toma buena compañía. ¡Qué político que va! Sí, 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 el que se toma buena compañía.